Desde hace mucho tiempo hemos buscado y buscado y buscado la mejor cerveza para acompañar unos buenos tacos. Y por fin la hemos encontrado, la Revolucionaria, la mejor cerveza para los paladares que gustan de los platillos mexicanos. La Revolucionaria es una cerveza blanca, ligera, que combina excelente con tacos, pozole, quesadillas, sopes, pambas y sobre todo con la comida picante. Es una cerveza artesanal, bio y local, elaborada en una cooperativa con finalidad social, consciente del entorno y con un proyecto de producción ético y sustentable. Como consumidores podemos elegir libremente lo que bebemos o comemos y así contribuimos a crear un mejor entorno, más justo, más humano, con prácticas más éticas y fomentando el respeto al medio ambiente. Consumiendo esta cerveza ayudas a Fomentar el consumo de productos locales y bio Apoyar a emprendedores y artistas mexicanos Crear empleo local Respaldar a una cooperativa ética comprometida con la sociedad Impulsar un proyecto social comprometido con el medio ambiente Reactivar la economía localizada Financiar este proyecto para poder crecer y continuar creando más recetas pero con materia prima mexicana. Además de todo esto la revolucionaria está probada y comprobada por varios conocedores y todos coinciden La cerveza es perfecta con los tacos, permite atender el fuego que tenemos en la boca La cerveza está súper rica Muy buena la cerveza No fue muy buena, así que fue muy bien Me gusta Combinan bien con los tacos Apoya este proyecto adquiriendo alguna de las recompensas que te proponemos o compartiendo este proyecto con tu familia o amigos Contribuyendo a la realización de este proyecto darás impulso y fuerza a iniciativas que desean ver un cambio social palpable Consumiendo productos buenos para ti y buenos para el planeta Gracias a ti podremos sacar al mercado esta cerveza Tu apoyo es muy importante ¿A poco no hace falta una buena cerveza para acompañar unos ricos tacos? ¡Gracias! 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 Gracias.